Sí, estamos acá arrancando la semana. Hoy, por suerte, después de gestiones que se hicieron por parte del sector hacia el ministro, se pudo gestionar un cupo para transportistas, para fotógrafos, para guías de 60 más, de 60 años para arriba. Gente que por algún motivo u otro ha quedado afuera porque ya sea que no tiene cómo acceder a la aplicación, que es nacional, pero que sin embargo sigue trabajando, está al frente, digamos, en la primera línea y que tiene trato constante con los turistas, entonces se le está haciendo hincapié en este sector que son los primeros en recibir a los turistas y que están de repente más expuestos. Entonces pudimos, junto con los referentes del sector, organizarnos para que un pequeño porcentaje que ha quedado afuera pueda tener la vacuna el día de hoy. Qué bueno, ¿no? ¿Esto puede llegar a pasar con los periodistas también, Iván? Sí, por supuesto. Vamos a ir trabajando conforme a la necesidad que van manifestando los presidentes, las cámaras, las asociaciones, que son los que mejor conocen la realidad de cada sector individualmente. Hay distintas solicitudes por parte del sector hotelero, por parte de las agencias de viaje, por parte de todo el sector turístico en general. Todos estamos en contacto de alguna manera con el virus, pero por supuesto hay que darle prioridad primero a los mayores y después los que tienen comorbilidades y así vamos a ir acompañando, co-gestionando, digamos, lo que sería la organización para que todos puedan acceder lo más rápido posible a la vacuna. Está perfecto y aplaudimos esta acción porque, bueno, ¿por qué le toqué el tema de los periodistas? Porque a la hora de que estábamos todos en fase 1 y encerrados, el presidente dijo, personas esenciales, vayan a trabajar. Para la vacuna quedamos fuera del sistema, así que está muy bueno lo que ustedes hacen y felicitar por esta acción porque es justa y es necesaria. Muchas gracias, sí. La verdad que desde el primer día que están ustedes trabajando, agradecerles por su labor y por supuesto que ni bien se pueda resolver esta cuestión organizativa, se va a seguir vacunando a todo el mundo.